¡Snaz! No, no solo película con aliens, sino película Funfutash con aliens Y no solo película de aliens Funfutash, sino que encima las podéis ver en Youtube ¿Qué más queremos? Ya sabéis que el tema alienígena es un tema recurrente en este canal Nos encanta y si encima lo mezclamos con el género que más nos gusta, el metaje encontrado Podemos encontrar desde basuras inmundas hasta joyas que de verdad deberíais ver todos En este caso vamos a empezar hablando por Spiral Drive Película que vimos de forma random en Twitch en directo con todos vosotros Y nos gustó tantísimo que tuve que al día siguiente ponérsela a síncope para que la disfrutara también Vamos que en definitiva tú la has visto dos veces, así que imaginaos las ganas que tenemos de recomendaros esta película Que por supuesto a mí también me ha encantado Nos encontramos ante Spiral Drive, una película de 1500 dólares de presupuesto, muy poquito Del director, guionista y protagonista Eric Flitzpatrick Algún día deberíamos explicaros las grandes diferencias entre metraje encontrado, cámara en mano, mockumentary, screen life, etc Porque en esta no nos encontramos realmente en un metraje encontrado Ya que nadie ha encontrado esta cinta, es simplemente un cámara en mano Vamos que nuestros protagonistas o al menos uno de ellos irá constantemente grabando con su cámara con una excusa ¿Qué excusa será esta vez? Que quieren grabar una película ¿Y por qué quieren grabar una película? Porque se dirigen hacia un viaje muy largo en carretera con un destino en concreto Y acaba de aceptar un trabajo como guionista en una gran productora El único requisito que le falta por cumplir de su currículum es hacer un largometraje Cosa que no ha hecho y se dispone a hacer junto a su amigo en ese viaje largo en carretera Así que la excusa es la típica y perfecta y que además encaja muy bien aquí Y es que están rodando una película prácticamente improvisada Tengo que advertir que esta película si bien tiene algún tonillo de terror Se basa un poquito más en la comedia Algo que pudimos ver pues últimamente como en Death Stream Pero que al ser solo dos actores y prácticamente grabarlo todo en el coche y con la cámara en el bosque Nos va a recordar a todos los que hemos disfrutado de RwC Exacto y es que el humor no viene tanto de una comedia absurda o una comedia forzada Sino más bien de la relación de estos dos amigos que se conocen desde hace bastante tiempo Y tienen esa relación tan cercana como por ejemplo Rotten y yo podemos tener Donde te puedes insultar, bromear, vacilar y que no pase absolutamente nada Como tienen 35 horas de viaje irán haciendo pequeñas paradas y desvíos Para grabar parte de esa película improvisada Hasta que habrá un momento que uno de ellos decidirá poner un podcast en la radio Donde se empezará a oír cosas paranormales como el Bigfoot Entre otros seres mitológicos que creará algo de su gestión en nuestros protagonistas Ya que habrá un momento incluso que el GPS les hará desviarse por una carretera forestal Una carretera forestal que se aleja totalmente de la civilización Y que les dejará atrapados en pleno bosque Vamos más que atrapados es que serán básicamente secuestrados por un monstruo Un monstruo desconocido nunca antes visto hasta ahora Y que la verdad se le han ingeniado y han tenido una creatividad explosiva Para crear un ser así entre divertido, terrorífico, raruno y sobre todo misterioso Ya que parece que tiene alguna especie de complot con la electricidad O al menos conecte con el tema electrónico Nuestros amigos se quedarán atrapados en una especie de bucle Espiral En una espiral en el bosque Ya os digo que la excusa de la cámara es perfecta en esta película Además de que utilizan algo que yo siempre aplaudo mucho cuando en las películas se hace Y es que si nos muestran algunos elementos o hablan de determinados objetos Que sean utilizados en algún momento Ya sea un poquito más cogido con pinzas o no Pero que al menos los utilicen Y os digo que Spiral Drive lo hace de forma totalmente orgánica Utiliza elementos tan en principio tan absurdos como una sartén Pero que en realidad en lo que en la temática o en lo que poco a poco van descubriendo Nuestros protagonistas sobre este monstruo tiene bastante sentido De hecho acaban intentando hasta combatirle una lucha mano a mano entre estos dos amigos Y ese monstruo misterioso que la verdad es digna de ver Por supuesto no os vamos a decir como acaba Solamente deciros que a mi el final me ha encantado Es otra de las cosas que hace genuinas y atrevidas a esta película Así que solamente podemos recomendarla Por mi parte le voy a poner un 10 Mamma mia Me encanta Eso también tiene cabida dentro de esta película Y es que en realidad Ahora que me doy cuenta también es un poco metacine esta película Se podría considerar así Y a toda la gente sobre todo que conoció y que le gustó RWD Se la recomiendo aún con más hincapié Porque estoy segura que les va a encantar Yo también le voy a poner un 10 Incluso habiéndola visto dos veces seguidas Me lo pasé Me la vería otra vez Es maravillosa De verdad Incluso la segunda vez que la vi sabiendo todo lo que iba a ocurrir Me lo pasé todavía mejor que la primera Además me he olvidado de deciros que solo dura 63 minutitos Es que además hasta el ritmo y el tiempo va acorde con lo que te están presentando Hay cosas que no se pueden alargar No se pueden forzar ni se tienen que sentir así Este guion está totalmente ajustado a lo que se quiere presentar Algo modesto que funcione Y sobre todo efectivo para los amantes del género Pero este vídeo viene con dos películas Así que hablemos de la segunda Que quizás no es oro todo lo que reluce Ni sondas todo lo que se introduce Para esta segunda película Si que nos encontramos en un caso un poco más genérico Pero con mucho más presupuesto Catskill Park Película de 2018 Fue un footage de alienígenas Donde cuatro amigos decidirán pasar la noche En este parque natural del estado de Nueva York Como os digo se nota que esta película tiene algo más de presupuesto Y que los cuatro protagonistas no tendrán el carisma que tenían los de la anterior película Exacto son dos parejas a cada cual más cliché Super estereotipadas con diálogos para nada originales Ni genuinos simplemente te los presentan un poquito de forma superficial Por encima incluso tienes la sensación como espectador De que los conoces de otras películas Porque son totalmente estructurados Además que la excusa de la cámara Si bien está ahí Es simplemente de Ey yo soy documentalista Me gusta grabarlo todo Hay que grabar todo lo que ocurra en esta vida La excusa es pobrísima Si quiero hacer un reality show Sobre el único superviviente Lo relacionan con un trabajo que nos presentan en tres minutos Y que el quiere hacer ahora en solitario Totalmente alejado de esa productora para la que trabaja No se la verdad que he tratado un poquito por encima Pues para que tengamos ahí la excusa Pero que no nos detengamos demasiado a desmenuzarla Además de que la película el actor llevará un estabilizador encima Que se ha construido el mismo Para que la gente que se marea con este tipo de formato Pues no le ocurra tanto Es curioso a mi no me ha gustado tanto este formato De tener encajado la cámara ahí Y si que he sentido un poco más la sensación De totalmente estar desorientada No de marearme Pero si de una visión un poco más burrosa Incluso más inestable Tengo que decir que la película Si bien llegada hasta la mitad Nos recordó muchísimo Y esto se que a muchos nos va a gustar A Cloverfield A monstruoso Es ese tipo de personajes Tienen ese tipo de relación Pero en vez de encontrarlos en una gran ciudad Con un monstruo acechando Nos encontraremos en el bosque Donde quienes acechan son los aliens Y también se parecerá bastante A la maravillosa Monstruoso Por el tipo de cámara O el tipo de formato De documental encontrado Porque esta película Si que es un documental encontrado Y te empiezan de hecho La película ya contándote Que las autoridades han filtrado Y que no se sabe Si realmente estas grabaciones Son legítimas o no La forma además de presentarse Este documental Es como entrecortado Donde podremos ver Lo que han grabado en el bosque Estos cuatro amigos Mezclado con grabaciones anteriores De una de las parejas Se supone de la pareja protagonista Y precisamente es eso Lo que me ha recordado muchísimo A Cloverfield Obviamente no pedimos Que las películas tengan Un realismo abismal Cuando pretenden decir Que estas cintas Son encontradas por la policía Y te están mostrando Fragmentos De lo que la policía encontró Pero obviamente Si me dices Que esto está hecho Por la CIA O por el FBI O por quien sea Que ha encontrado Estas cintas No me metas Tanta paja de cosas Que estoy seguro Que ni siquiera A los propios policías Les parece relevante Yo es que creo Que la película Da a entender Que la policía O las autoridades Ni siquiera han tocado Esa cinta Sino que simplemente Todos los cortes Porque hay millones De cortes Son los propios protagonistas El que graba Nuestro protagonista El que va cortando Constantemente Por eso hay veces Que vemos que es de noche Y al fotograma siguiente Es de día Porque simplemente Hay un montón de rato De horas o de minutos Que nuestro protagonista Ha cortado Y ha dejado de grabar Y en realidad el formato Me ha convencido No está mal Lo que no me gusta Es la excusa Para presentar el formato Y bueno No vamos tampoco A ponernos quisquillosos No hace falta Que un funfutas Sea siempre perfecto De 8, de 9 o de 10 Hay funfutas Que están entretenidos Que son aceptables Que simplemente Están bien Que a más de uno De vosotros Os pueden candilar Por eso os traemos También este tipo De películas Que han con nosotros Por mínimos detalles No nos lleguen A convencer del todo A vosotros quizás sí Ya sabéis que existe Un fetiche extraño Entre los bosques Y los aliens Hemos visto películas Como Alien Abducción Del 2014 UFO La Alemana Extraterrestrial Entre otras Que quieren imitar Ese tonillo De la bruja de Blair Pero metiendo A los aliens De por medio En este caso La película Aún durando hora y media Y estando llena Para mi gusto De relleno De los protagonistas Que nos interesa mucho Los aliens aparecerán Bastante pronto Ya que la primera noche Que estén allí Veremos un intento De abducción De una de las amigas Un intento de abducción Que está interesante Ya que también nos mostrarán Que al parecer Estos alienígenas Pueden contagiarte Con una especie De enfermedad Irritante Que te dejará Como medio zombie A la vez que te matará después Es como que ese salpullido Que le sale a los Algunos de los protagonistas Significa que el alien Ya te ha tocado Y de alguna forma Está controlándote Todo Absolutamente todo Tu cerebro Tu visión Tu oído Y por supuesto Tu orientación Que es un poco En lo que se basará Todo ese relleno Y todos esos minutos Extras que nosotros Hemos sentido En este largometraje Es que los protagonistas No pararán de intentar Escapar de ese bosque Y siempre volverán Al mismo sitio Con la sensación De que simplemente Han estado dando tumbos Porque los alienígenas Simplemente les cogían Te les transportaban Y les movían Al mismo sitio Para empezar de nuevo Esta película ocurre De noche Mayoritariamente De noche ¿Qué ocurre Cuando una película Es de noche? Que no se tiene que ver nada Que no se tiene que ver nada Además Y que tienen que disimular Mejor el CGI Pero es que esta película Incluso haciéndose de noche Nos mostrarán Un alienígena Que os lo voy a poner En pantalla Que nosotros pensábamos Bueno Venga Ha sido la primera aparición Vamos a perdonar Solo que seguro Que después mejora Lo siento Pero no El CGI de la alienígena Es digno de Asylum El CGI la verdad Que está cutrillo Te presentan además Diferentes tipos de aliens Uno más grande Otro más pequeño Que la verdad Que el concepto Sigue siendo interesante Y por eso Te mantiene atento A la pantalla Pensando que bueno Que dentro de lo que cabe La película Puede estar todavía mejorable Pero a medida Que te van presentando Estos alienígenas Que para mi gusto También abusan Bastante de ellos Te vas fijando Irremediablemente Más y más y más En el CGI tan barato Que han tenido que utilizar Para esta película Además Las actuaciones De los cuatro personajes Son horribles Dejan mucho que desear Y la película Insiste muchísimo En separarnos A estos cuatro amigos En hacer secuencias Donde veremos A nuestro protagonista Que es quien lleva la cámara Con alguno de ellos Vaya Alguien se ha perdido Me encuentro a otro Y tengo otra secuencia Con otro de los protagonistas Y así constantemente Y así con cada uno de ellos Y son tres Entonces eso es lo que hemos sentido Un poquito largados De hecho hay un momento De la película Donde te introducen A un secundario Encuentran una casa En ese bosque Una cabaña Y introducen a un secundario Que dices Joder pues igual Este concepto Está entretenido Le da una chispa Una firma O un sello A la película Pues no La verdad que sigue siendo Bastante cliché Bastante intuitivo Todo lo que va a pasar Y directamente Pues se lo podían haber ahorrado El típico loco Alimitaño Que vive en una cabaña Que nadie le cree Que el tío sabe Que los aliens Han visitado esa zona Varias décadas atrás Y que volverán Tiene toda la cabaña Forrada de panfletos De periódicos Que periódicos Ah los que llegan A ese bosque Pero es que encima También tiene el cuerpo De un alien Al cual le va a hacer Una autopsia Que dices Y si tienes el cuerpo De un alien ¿Crees que no te van a creer? Enséñalo Si lo estamos viendo todos Como os digo El guión de la película Es pajillero Malucho Que no tiene Ningún tipo de sentido Pero tiene más presupuesto Que la anterior Y eso implica Que la película Se vea bastante mejor Excepto el alien Cuando nos lo muestran quieto Porque si está en movimiento Si que da una sensación De acecho Una sensación De predator En el bosque Si la verdad Que tiene alguna escenilla Que a mi me ha parecido Bastante interesante Alguna secuencia Que de verdad Encaja muy bien Con el terror Y no es que me haya dado miedo Pero que si que me ha hecho Entrar y encajar Un poquito más Con la idea Que la película Te quería presentar Por mi parte Con todos estos defectos Y con todas estas características Que podían haber estado mejor Yo aún así Le voy a poner un 5 y medio Un 6 Un bien Porque bueno Aunque no me ha convencido del todo La verdad que valoro Bastantes cosas Y bastantes intentos Que ha tenido la película Y una vez más Para que os animéis A verla Yo si bien ayer Le habría puesto El 5 y medio Cuando la acabé Dije bueno Venga un 5 y medio Está bien Es verdad que a medida Que voy reflexionando Sobre la película Y reflexionando En todas las películas Que he visto Similares Me duele aprobarla Así que le voy a poner un 3 Con todo el cariño del mundo Pero le voy a poner un 3 Porque quizá la película Más similar a esta Pero que creo que tiene Muchísimos elementos Que la mejoran Encima muestran más De lo que muchas Se atreven a hacer Porque el alien sale De día Y nuestros protagonistas Tienen algo más de carisma Es UFO La que he comentado Que es una película Alemana De 4 amigos En el bosque Es que claro Es que nada que ver Si nos ponemos a comparar Y a pensar en esas Grandes películas Que hemos visto sobre aliens Es que obviamente He sido demasiado generosa Poniéndole un 6 Pero me refiero A este tipo A este hilo de películas De más o menos Todas similares Todas parecidas Que simplemente te hacen Distraerte durante Hora y media Y eso es precisamente Lo que os vais a encontrar Con esta película Así que amigos De la ufología De todo el que le guste Insertarse metales Por el recto Gracias por estar aquí Un día más con nosotros Gracias sin comer Porque sabes que las ondas Son de metal Lo doy por hecho Porque entran mejor Igual había algo Que no me habías contado Muchas gracias A los miembros A los patreons A los nuevos subs A los de siempre Ya te he dicho gracias Síncope Gracias Síncope Como siempre a ti Rotten Y nos vemos En la siguiente Venga ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!